Siempre hemos dicho que había pruebas claras de que había habido un pucherazo, un puchero el 23J. Siempre lo hemos dicho. Hemos enseñado vídeos como nos hace el escrutinio general. Hemos enseñado muchísimas cosas, pruebas que ustedes han visto. Pero en ese escrutinio popular que están haciendo españoles valientes para demostrar lo que pasó en las elecciones del 23J, vamos a enseñarles pruebas que a ustedes se le van a poner los pelos como escarpias. Simplemente les voy a dar un adelato porque luego hablaremos a lo largo del programa con todas las pruebas y el desarrollo. Vamos a ponerles un vídeo donde ustedes van a ver en Ávila cómo directamente los sobres que vienen, atención, los sobres que vienen supuestamente firmados por el presidente de la mesa electoral con los vocales ni siquiera se han abierto a la hora de hacer el escrutinio. Pero lo mejor de todo, y eso lo veremos después, y ya le vamos adelantando algo brutal, algo que deja a España como un país bananero, es que hay actas directamente firmadas para luego rellenarse. ¿Qué le parece a ustedes? Si eso, si eso no son las pruebas de muchas irregularidades y son las pruebas de que aquí ha pasado algo grave. Y lo decía Sánchez, me acucharán de pucherazo, lógicamente y Zapatero. Pero es que, amigos, las pruebas, las pruebas cada día se van abriendo paso. Y la verdad se está abriendo paso. Y que en España no hay un proceso electoral transparente, cada día está más claro. Vean el siguiente vídeo, porque, amigos, no tiene mucha explicación. Más vale una imagen que mil palabras. Bueno, nos hemos encontrado con este sobre que está sin abrir. Hemos ya chequeado, libro arriba y por abajo. Estamos hablando de la de San Pedro. Esta mesa está sin abrir, 171. También ocurre lo mismo, 172, de la de San Pedro, que también está sin abrir. Sobre sin abrir, o sea, este año se ha sacado el acta. Y bueno, de momento es lo que nos encontramos. Y ahora la pregunta del millón. ¿Cómo ha cumplido la Junta Electoral Provincial de Ávila el escrutinio? Si no ha abierto los sobres, si no ha abierto los sobres de las mesas electorales para sumar los datos, ¿me puede explicar qué datos han metido en Ávila? ¿Me pueden explicar qué es lo que ha pasado ahí, señores de la Junta Electoral Provincial, que a las claras están cometiendo una gran irregularidad? Porque tenían órdenes de la Junta Electoral Central y la ley dice que hay que hacerse el escrutinio tres días después sumando las actas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo sumarán ustedes esas actas? ¿Qué están los sobres cerrados? ¿Es que tienen rayos X en los ojos? ¿O directamente es que no las sumaron? Y tuvieron en cuenta los datos de Indra. Esto es un escándalo, amigos, sin precedentes. Cada día salen más pruebas y cada día el tufo es más grande. El puchero, amigos, cada día está más claro.